Bueno, vamos a hacer los huevos de qué? De cuascua Huevos de cuascas, porque llega Pascuas otra vez Entonces tenemos que llevar para la escuela Los huevos agujerianos Acá hay un huevo que me lo voy a soplar así Y nada más va a salir Y lo voy a romper así Bueno, bueno, vamos a ver si nos sale A ver, con la aguja Hay que hacer un agujerito Qué difícil, ahí está Muy bien ¿Y quién viene en Pascuas? ¿No sabés quién nos viene a visitar? El conejo ¿Cómo se llama? Conejo de... Guascua Ya el año pasado está correcto El año pasado lo habíamos hecho Bueno, pero hay que buscaría de los dos lados Si no, no va a salir el líquido Ahí está A ver Ahí está Y acá abajo, estoy bien Espera que trabaje un poco más abajo Ahí está Y hay que soplar Vamos Voy a soplarlo A mí A mí A mí A mí A mí ¿Vas a soplar vos? Sí A ver A mí A mí Muy bien Sí Lo estás haciendo No, no, no lo golpés No lo golpés Que se rompe No, que se rompe huevo No 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 Hay que pintarlo después en la escuela Dámelo 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 Es rojo Me estoy poniendo Está saliendo Lo estamos vaciando Después en el jardín de infantes Lo vas a pintar Y vas a tener tu propio huevo de Cuá, cuá Cuá, cuá Cuá, cuá Igual ya está No tiene casi nada Hace un poquito todavía Ruido Ya está Ya está Ok Ahora sí Lo logramos ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Bravo! ¡Bravo!